La cara de preocupación de los vecinos lo dice todo. El fuego merodea sus casas y lo hace todavía fuera de control. Así que llego a lo de las riviendas, pero no hay fuego ardiendo. Ya son cuatro los municipios, Papos de Borbén, Redondela, Moss y Sotomayor, en estado de alerta 2. Mucho miedo porque las casas están ahí y en cualquier momento, como prendan unas que van todas. Sí, los evacuaron para la iglesia por seguridad y a ver. Tan cerca está de las poblaciones que en el polígono de Amoedo, en Pazos de Borbén, esta fábrica de cerveza, como otra de madera a su lado, han quedado reducidas a ceniza. El panorama tras el paso de las llamas era absolutamente apocalíptico. Era un inferno, igual que un inferno. Necesitamos mucha ayuda. Necesitamos con nuestro camión, entra aquí. El titánico esfuerzo de los equipos de emergencia se ve dificultado por el aumento de los focos y la intencionalidad de los mismos. Estos incendios no son fruto de la casualidad. De por medio hay incendiarios y de hecho son 80 incendios en un día y una noche. Cinco de estos incendios se están asediando a Vigo. El fuego ya está a puertas de la ciudad. Los que se encuentran con las llamas han empezado a buscar un lugar seguro, pero muchas carreteras están cortadas. Entre ellas, P9, AG57 y A52, donde en el túnel de Acaniza se ha producido el caos. Los coches han tenido que darse la vuelta rumbo de nuevo a Ourense. Ojalá pudiera estar yo con mis manos ahí dentro, pero no se puede entrar. No muy lejos, en Las Neves, se ha activado otra alerta 2 y se ha desalojado a varios vecinos. Andamos preocupados por todo, porque se queman las casas, las ovejas, los caballos, lo que tiene dentro. Se van a todo, los cerdos y las gallinas. Es que tengo a mi liata aquí. Se llama todo. Dime, judía. Que venga hasta acá, carajo. Porque está ardiendo, que os lo resumen. Que se quede sin nada. Oye. La zona donde se concentra el mayor peligro es Tortoleos. Ante la gravedad de la situación, el gobierno ha dado orden de enviar 355 militares a Galicia.